¡Ustedes! ¡Yudy Norty! ¡Avenante! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Siente la una de la tarde en este programa! ¡Contigo, Yudy! ¡De�os! ¡De Empeños, de la fotografía! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Buenas tardes! ¡Norty, Cana! ¡Sí! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Desacamos, pues! ¡Los popartas como Puzum, Yata! ¡Ganadores del primer lugar en estos hermosos carnavales! ¡Los carnavales! ¡Con letras de cóclas y contrapuntos! ¡Carnavales, carnavales! ¡Cómo te gustan los carnavales! y a los nueve meses lavando pañales. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!